Llegar a todas las casas de Río Gallegos de esta manera, ¿para qué? Para que se enteren las nuevas promociones que está trayendo Peugeot tanto a la provincia como a la ciudad de Río Gallegos. Si ustedes estaban pensando en cambiar el vehículo o en renovar alguna flota de trabajo, hoy está la posibilidad, con una cuota muy, muy baja y sin sorteo y sin licitación, que obviamente está de más decirlo, bloquear esas dos palabras que en su momento causaban un poco de rechazo, causaban un poco de miedo en la gente, hoy el sorteo y la licitación no están más. Hoy, en una cuarta cuota, haciéndote un plano un poquito más lejano, con un 25%, vas a poder retirar cualquiera de los vehículos de la gama Peugeot que vos elijas. 208, 408, 2008, Partner y también 308. Cualquiera de las gamas. Ese 25% vos lo podés hacer mediante dos formas distintas. Obviamente, con efectivo, dinero. O si tenés un usado y vos decís, che, mi auto, ¿me lo pueden tomar? ¿Cómo es? Sí, tu auto se toma en el sistema llave por llave y lo vas a entregar recién cuando nosotros tenemos el cero kilómetro. O sea que vos podés venir a Cángel Vicente Peñalosa, 3608, probar la unidad que te guste, porque tenemos test drive de la gran mayoría de las unidades, 408, 308, 2008. Probar la unidad, porque obviamente está bueno probar un auto antes de comprarlo. Venís, lo probás, ves cuál es el que más te gusta y haces una financiación acorde a tu bolsillo, con cutas bajas, sin banco, sin financiera, sin sorteo, sin licitación. Y con este llave por llave para que vos puedas entregar tu usado y sacar tu cero kilómetro al momento que vos elijas, obviamente. Vamos a tener abierto toda la semana, obviamente, del 9 a 12 del mediodía y de 15 a 20 horas a Gran Ángel Vicente Peñalosa, 3608. Y también el fin de semana de 10 a 19 horas de corrido. Bueno, Ignacio, bueno, importante contarle a la gente que vienen con muy buenos niveles de patentamiento, la gente vemos que se acerca permanentemente. Sí, sí, la verdad que estamos con niveles de patentamiento muy altos, niveles de venta también porque es una promoción y una propuesta que está buena para que vos puedas tomarla, para que cambies tu auto, para que no sea tan enguerroso pagarlo también. Bueno, vos podés cambiar tu vehículo y tranquilo ir pagándolo. Niveles de patentamiento muy altos, sacando mucho Peugeot, mucho 2008 se está vendiendo y mucho 208 por el tema del cambio de modelo al 208 GT. 208 GT, una bomba, un autazo, pueden venir, verlo acá en la concesionaria. Y la nueva 2008, en todas sus gamas, está para que la veas y también para que la pruebes el momento que vos quieras llegarte acá, Ángel Vicente Peñalosa, 3608. Recordemos, por favor, el número de teléfono para poder realizar consultas, para solicitar una visita también a la casa. Bien, también estamos con visitas a domicilio como siempre, el número de teléfono es 2966-467-762-4677-62, te podés comunicar ahí. Algunos de los chicos vamos a estar llegando para que vos te puedas sacar todas tus dudas en el calor del hogar con la familia, ver el auto que te guste, obviamente si sos soltero también, ver el auto que a vos te guste, ya como decías y como digo siempre, 208, 408, 308, 2008, y si estás buscando independizarte, también podés optar por una Partner Comfort, que es un furgón, llamas de trabajo, o si son dos personas que la quieren usar para cargar cosas, irse de vacaciones ahora que viene el verano.